Hola que tal, bienvenido en su canal al estilo chef roger, el de hoy te traigo dos recetas super económicas pero super deliciosas Pues bueno, el de hoy te traigo un video especial donde vamos a preparar dos recetas que van a estar super económicas y además muy saludables en dos versiones totalmente diferentes con ingredientes muy distintos para que tengas sobre todo variedad de como prepararlos, si te gusta esta serie voy a estar haciendo más pero recuerda que necesito que me pongas tus comentarios y que el video tenga muchísimos likes, si tiene muchos y quieres que te continúe así pues bueno vamos a hacer más videos con esta serie de recetas económicas, así que tú decides no te olvides dejar tu por arriba, comentar, compartir y suscribirte, vamos a comenzar porque son dos recetas super sencillas, corazón en salsa roja para esta receta voy a utilizar medio kilogramo de corazón, este es de res, muchas verduras ya se la saben, aquí tengo unas ramas de apio y un manojo de espinacas, para nuestra salsa un trozo de cebolla, un par de dientes de ajo, chile opcional, aquí usaré un serrano pero pueden poner chipotle de árbol etc, unos 4 jitomates grandes y una hierba, en este caso usaré cilantro, como esta carne no es muy suave que digamos, lo que haremos será cortarla en trocitos pequeños de esta manera, el apio también ya se los he enseñado mucho, le quitamos la fibra por esta parte y después lo vamos a cortar en trozos, la espinaca la picaré de una vez toda y ya después recuerden lavarla y desinfectarla muy bien, en la caja de la descripción les dejo un video de cómo se lava al igual que la lechuga, para nuestra salsa solo trozaremos el ajo, la cebolla y el quitomate le quitaremos esta parte, pasamos a la licuadora y licuaremos con una o dos tazas de agua, vamos a cocinar, pon en una sartén un poco de aceite y ya que está muy caliente ponemos nuestro corazón, agregamos sal al gusto y dejaremos cocinar por unos 20 minutos, moviendo ocasionalmente, después de este tiempo agregaremos nuestro jitomate licuado y cocinaremos muy bien por unos 20 minutos aproximadamente, aquí pueden ajustar el sazón a su gusto, vean cómo va nuestro guisado, hay que ir agregando agua constantemente en caso de que se le seque, cuando la carne ya se está suavizando, agregamos la verdura, en esta ocasión se cocinan muy rápido, pondremos el apio y lo cocinaremos unos 5 minutos máximo y posteriormente agregamos la espinaca, ya está bien lavada, junto con el cilantro, esta ya se cocina súper rápido, en un par de minutos está y sirve que se integran los sabores, moveremos y está listo no grisado, así es de sencillo, vamos a probarlo y bueno aquí estoy con mi primera receta, este es el corazón con verduras, bueno ya la parte de la salsa ustedes vieron que la tienen que ir arreglando poco a poco, ya que como el corazón tiene una cocción algo larga para que quede suave, pues bueno vamos a ir ajustando de acuerdo al agua, y al final pues ya queda buenísimo, después de esta larga cocción, bueno terminamos con un corazón ya suavecito, de muy buen sabor, es riquísimo, y pues bueno el sabor de esta receta en general es riquísimo, tiene muy muy buen sabor, aun nada que le estuve poniendo algunas verduras que son muy nutritivas, como el apio que contiene mucha fibra y la espinaca que contiene proteína, pero esto ya es totalmente opcional, ustedes deciden que verdura le ponen, papas, zanahoria, chayote, calabaza, la que sea de su gusto, puede combinar muy bien con el platillo, y ese platillo queda buenísimo, y es muy nutritivo, porque también contiene mucha proteína que le da el corazón, y que contiene también muchos nutrientes, no sé si ustedes sabían, pero en el reino animal, los que son carnívoros, cuando acasan una presa, lo primero que consumen son el corazón y las vísceras en general, porque son las partes que tienen más nutrimentos, así que por eso lo hacen así, y por eso es que el día de te hago recetas súper económicas, que también son muy nutritivas, ya si tú no quieres consumir corazón, por ejemplo, puedes poner cualquier tipo de bistec, de res, de puerco, de pollo, y te va a quedar muy bien este guisado, ya sabes que tú eres el chef en tu casa, y tú sabes lo que a ti y a tu familia les gusta, y pues bueno, vámonos a ver la siguiente receta, que también va a ser una receta económica y nutritiva. Manitas en salsa verde, para esta receta usaremos un kilo de manitas de cerdo, ya saben verduras, aquí tengo calabacitas y coliflor, para nuestra salsa usaré un par de dientes de ajo, un trozo de cebolla, dos cucharadas de orégano, medio kilo de tomatillo, ya saben, la recomendación es que entre más chico y verdes el tomate, mucho mejor, así no les va a salir su salsa ácida ni amarga, y de hierbas en esta ocasión usaré una rama de apio, a muchas personas no les gustan las manitas por su sabor fuerte, bueno, una manera de quitarle eso es poniéndolas en agua primero, agregaremos vinagre, y las pondremos a cocinar por 10 minutos, después de que hiervan, ahora miren como van, ya soltaron su espuma, y aquí se va parte de ese sabor fuerte, las retiramos y pasaremos a agua nueva, ahora si le pondremos suficiente sal aquí, y si gustan algunas de las especias, para que vaya a agarrarnos sabor, yo en este caso pondré una cucharada del orégano, y ahora si pondremos las manitas a cocción, en olla exprés 20 minutos, después de que chille, en olla regular 1 hora aproximadamente, vamos con la salsa, mientras se cocina, preparamos los ingredientes, que es muy rápido, la calabacita, la cortamos en trozos chicos, al igual que la coliflor, la desarmamos, esto es muy muy fácil, reservamos, ya listo, pondremos nuestros tomates a cocinar en agua, y agregamos chile al gusto, yo aquí también puse un serrano, ya que no como mucho picante, vamos a dejar cocinar hasta que cambien de color los tomates, ya que cambiaron de color, los pasamos a la licuadora, y les ponemos el ajo, la cebolla, una cuchara de oregano, sal, agua, y licuaremos muy bien, en una olla pondremos un chorrito de aceite, y cuando esté caliente, sofreímos aquí nuestra salsa, la dejaremos cocinar por unos 5 minutos, agreguen agua en caso de ser necesario, vamos a poner a cocinar nuestras calabacitas aquí mismo, las dejaré 5 minutos, ya que están precocidas, agregamos la coliflor, y dejaremos 5 minutos más, y miren como va el guisado con las puras verduras, ya va muy bien, cuando las vanitas estén listas, vean, ya sacamos de nuestro yexpress, están suavecitas, las retiramos, y las vamos a agregar a nuestro guisado, esto ya está prácticamente listo, aquí agregue la hierba, dejamos un par de minutos cocinar, para que se integren los sabores, ajustamos el sazón, y tenemos listo nuestro guisado, a mí ya se me antojó, así que, vámonos a comer, y pues bueno, aquí estamos con nuestra segunda receta, nuestras riquísimas patitas, no sé si a todo el mundo le guste o no, pero a mí me encanta, están buenísimas, tenemos muchísimo colágeno en esta receta, además viste que la estuvimos complementando con más verduras, como caracteriza el canal ya, recetas con muchísimas verduras, al final de cuentas, pues son unas patitas en salsa verde, probablemente muchas gentes la han hecho, otras no, pues bueno aquí ya tienes la receta, las maneras, los tips y los trucos, y como complementarla, para que sea una receta mucho más nutritiva, con muchísimas más verduras, recuerda que las verduras son totalmente opcionales, son totalmente a tu gusto, y estuve poniendo estas dos, para ser una combinación muy distinta, con las dos que hicimos en la receta anterior, pero si tú quieres ya sabes, puedes poner las verduras que a ti te interesen, cambiar las salsas de los dos guisados, poner el corazón acá, las patitas allá, cambiar la espinaca acá, allá, combinarlas, básicamente este vídeo es para que tengas más ideas de cómo preparar guisados de cierta manera sencillos, y en esta ocasión súper económicos, pero no por eso dejan de estar deliciosos y muy ricos, recuerda que si quieres que continúe con una serie de recetas económicas, no te olvides dejarme un comentario, es importantísimo que me pongas, que quieres más recetas económicas para continuar así, y ya sabes, siempre vamos a estar integrando nuevas verduras, más modos de hacerlas y demás, en la caja en la descripción te voy a estar dejando una serie de vídeos que hemos hecho con recetas económicas, tenemos también los menús semanales, donde te presento 5 o 6 recetas en un solo vídeo, pues bueno aquí abajo los puedes ver, por supuesto aquí en pantalla yo también te voy a estar dejando otras recomendaciones para ver cualquiera de ellas, simplemente le clic en la ventanita y te va a llevar de inmediato a que lo des, así que por lo pronto es todo, nos vemos a la próxima, chao.